Al abrir las páginas de Aura, entraremos como Felipe Montero, a ese ámbito de oscuridad en la vieja casa ubicada en el centro de la Ciudad de México, en la calle Donceles número 815. Esa casa es el destino ineludible del protagonista, tal como Leos Comala de Juan Preciado. Ambos llegan a un lugar del que ya no habrá retorno. En esa casa habitan dos mujeres, una anciana llamada Consuelo, viuda del general Llorente y su joven sobrina, Aura. Felipe Montero asiste porque leyó en el periódico un anuncio en el cual ofrecían 4 mil pesos de sueldo mensual, más comida y recámara. Lo que atrapa su atención además del sueldo, que es mayor a lo que gana como profesor auxiliar, es que los requisitos están hechos a su medida. Luego de encontrar al siguiente día, nuevamente publicado el anuncio, decide ir a la dirección para conseguir el empleo. Toca el saguán, pero nadie le abre. Empuja levemente con sus dedos y este cede abriéndose. Antes de ingresar, da un último vistazo al mundo exterior y entra. El patio es angosto, sombrío, húmedo y huele a distintas plantas. Una voz, solo una voz, porque nadie asiste a recibirlo, le indica cuántos pasos debe de dar para llegar a la escalera y cuántos escalones debe subir. Él sigue las indicaciones contando los pasos. Aquella voz lo guía en este extraño lugar siempre en tinieblas. Empuja una puerta y nuevamente esa voz antigua le indica que se dirija a la izquierda. Y allí se encuentra con la última puerta que debe empujar. Esa es la pieza de Doña Consuelo. Entra, el lugar está apenas iluminado por la leve e intermitente luz de las veladoras, colocada sobre las repisas y entre paños. También ilumina tenuamente las luces de otros objetos. Felipe Montero distingue al fondo la cama. En ella reposa el diminuto cuerpo de la viuda y se desplaza hacia ella. Conversan sobre el empleo y la única condición que no le agrada a Felipe, el tener que vivir allí. La señora llama a su sobrina y ella aparece de pronto sin hacer ningún ruido. Esta muchacha de magnéticos ojos verdes y vestido del mismo color, seduce con su belleza y ojos a Felipe Montero, quien acepta la condición de quedarse a vivir allí. Esta obra fue escrita según el propio Carlos Fuentes, como un respiro de la muerte de Artemio Cruz, novela más extensa y bárroca. La reseña de esa novela también se encuentra disponible en el canal. Ambos libros fueron publicados en 1962. En la misma entrevista, donde expresa lo dicho anteriormente, también declara que el tú con el que está narrada es el tú que tiene las manos del libro, lo cual quiere decir que cada lector se convierte en protagonista de esta novela. Aura es una novela breve, pues apenas logra superar las 60 páginas. Para mí, es una lectura hipnótica, colmada de misterio y esoterismo. La trama se desarrolla utilizando una triada de personajes y casi toda la historia tiene lugar en el antiguo caserón. La narración es bastante sensorial, lo cual nos hace percibir los olores, oír los ruidos que inquietan al protagonista, sentir que estamos en cada sitio de la casa. En la habitación más iluminada, la cual se le asigna a Felipe Montero luego de aceptar el trabajo. En el comedor, donde constantemente se sirve el mismo menú y el café frío. En el cuarto de la viuda, tenuemente iluminado por esa constelación de veladoras, sentimos repugnancia por las ratas que también allí viven. Es justo en esa habitación, en donde están resguardados bajo llave, los tres folios de memorias del general Llorente. La pieza de Aura y el enigmático cristo negro colgado de la pared, elemento también utilizado en las buenas conciencias. Percibimos en el patio, ese penetrante olor a humedad y a distintas plantas. Esta obra tiene un lenguaje sencillo, hay en ella unos cuantos fragmentos en francés, que es menester traducir, y que recomiendo no omitir, porque nos aportarán datos, que nos ayudarán a entender el personaje de la señora Consuelo, el cual tiene mucha relevancia en la historia. En el transcurso de la novela, se nos insinuará la extraña relación que existe entre Consuelo y Aura, pero será hasta el último capítulo que descubriremos la verdad. La forma en que se aborda el tema del amor, me encantó. En Aura, el amor logra consumarse gracias a la complicidad del destino. Este sentimiento intenso, sobrepasa la frontera de la muerte, para poder realizarse. Las alusiones que hace al ocultismo, me parecen interesantes. La mascota de Doña Consuelo, se llama Saga, y esta palabra significa hechicera. El sacrificio del chivo. El ritual que llevan a cabo Aura y Felipe Montero antes de tener intimidad. El exceso de veladoras en el cuarto de la viuda. La extraña muñeca de trapo colocada en la mesa, solo por mencionar algunas. Para mí, la parte más memorable del libro es el desenlace, porque aparte de ser inesperado, no es claro. Luego de leerlo, nos quedan dudas, especulamos, creemos e interpretamos. Pero no tenemos ninguna certeza. Ahora, les comparto tres pasajes, que si no has leído el libro, te darán ganas de comenzarlo. Página 38 Tú vuelves a sentir, antes de caer dormido, aliviado, ligero, vaciado de placer, Retendiendo las yemas de los dedos, el cuerpo de Aura, su temblor, su entrega, la niña Aura. Página 41 Página 57 Consuelo Pobre Consuelo 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 También el demonio fue un ángel, antes. Gracias por llegar hasta esta parte del video, al momento de hacer esta grabación, son ya 345 suscriptores, pronto llegaremos a la meta de este año. Si el contenido les resulta útil, difúndanlo, platíquenme en los comentarios, su opinión sobre las reseñas, apoyen los videos dejando un pulgar arriba, suscríbanse y activen la campanita, para que sean notificados cada vez que suba un nuevo video. Les recomiendo que me sigan en mis otras redes, porque también en ellas subo contenido literario y doy adelantos de las próximas reseñas, estoy en Tik Tok, Instagram y tengo una página de Facebook, les dejo los enlaces en la descripción. Les deseo que tengan lecturas provechosas, gracias por ver mi contenido, espero que regresen pronto. Gracias por ver el video.